Hay un lugar preparado en el cielo, ese lugar es para los salvados. Hay un lugar preparado en el cielo, ese lugar es para los salvados, ese lugar es la gloria, ese lugar es la gloria, ese lugar lo fui a preparar, el Señor para mí. Ese lugar es la gloria, ese lugar es la gloria, ese lugar lo fui a preparar, el Señor para mí. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, las pruebas yo te doy. Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, sirviendo de acción. Nueva criatura soy, nueva soy.